Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo quitar las notificaciones de Snapchat. Comenzamos abriendo Snapchat y después pulsamos en nuestro icono de perfil. Tras ello, pulsamos en el icono superior de configuración. Aquí dentro pulsaremos sobre notificaciones. Por último, en este apartado vamos a poder desactivar aquellos tipos de notificaciones que no queremos recibir. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!